¿Por qué tienes ojeras que están cortes? ¿Dónde estabas, amor de mi mamá? ¿Cuándo busqué tu muerte en la nieve sin sol? Mi amor, ¿tienes la guía? Mi amor, ¿algún beso de pecado? Un beso que yo no sé quién creería, pero que estoy segura que me has dado. ¿Por qué tienes ojeras que están cortes? ¿Por qué tienes ojeras que están cortes? ¿Por qué tienes ojeras que estás 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 cortes? Mi amigo, mi amigo, mi amigo